Hola gente, bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo un nuevo video de addons para real, gente, para que puedan probar sin ningún problema, los tienen abajo en la descripción con link directo Estos links han sido modificados para que puedan funcionar para real, así que nada, quédense hasta el final del video para que se enteren de todos los addons que traigo el día de hoy Y es que desde que subí mi serie con youtubers, que por cierto la pueden ver en el canal, todas las personas me han empezado a pedir los addons que están en esa serie Así que el día de hoy, gente, les traigo los más importantes, los que más me han pedido, así que nada, vamos con lo que sería la review de esos addons y vamos a hacerla en este video Y bueno, antes de seguir con el video, recordarle de que llenen este video de comentarios, gente, comenten bastante para que se ganen un saludo como las tres personas del día de hoy Simplemente comentando, hagan bastantes comentarios y yo los estaría saludando en el próximo video Y bien, vamos a ir por parte, el primer addon que le traigo el día de hoy, gente, es un addon muy, pero que muy interesante Este no me lo han pedido tanto, ya vamos a ir con los que son más interesantes, pero este es muy importante para lo que sería los real Ya que cuando dormimos, gente, este addon lo que haría es que cuando una persona duerme en el real, ya todos puedan dormir Absolutamente todos, así que nada, lo tienen abajo, como ven acá, bueno, me acabo de despertar porque estoy jugando solo Pero este addon lo que hace es eso, que cuando duerme una persona, ya se haga de día automáticamente para todos los demás jugadores en nuestro mundo Así que está súper bien, y este sería el primer addon que es súper cortito Y vamos ahora con lo que sería el segundo, que es una combinación de addons, la cual tienen que descargar todos Absolutamente todos, para que les vaya sin ningún problema, lo que lo tienen que hacer es cuando vayan acá a lo que son los recursos globales Los tienen que poner de esta manera, gente, necesitamos poner, no, acá en paquete de recursos, a ver, acá abajo, paquete de recursos Aquí estamos, paquete de recursos, necesitamos poner el belly doors, que es el de las puertas abajo Luego el de los cofres y luego más arriba el security craft Con esta opción de esta manera, igual aquí, en lo que sería el pack de comportamiento, de la misma forma, lo ponemos acá En las puertas, el de los cofres y el security craft Y arriba, pues que tengo, como ven, lo que sería el de la cama, que es para que todos puedan dormir y se haga de día Así que lo tienen que poner de esa manera, pero el de la cama, si no es necesario, lo que necesitan poner son los otros tres que he comentado Que es el de las puertas, el security craft y el de los cofres Y ahora, vamos con lo más importante del día de hoy, gente Las cosas que más me han pedido, que me han preguntado que cómo se hacen Primero, como ven acá vamos a entrar a este cofre Acá lo primero que podemos observar es que tenemos tres nuevos bloques Que son el blixal, el basalto y el mármol Que muchos me habían pedido, porque bueno, el mármol primero, porque funciona para lo que es construcciones Y funciona como el cuarzo, como ven ahí, el basalto lo tenemos muy bien porque es un bloque negro Y pues que se puede conseguir bastante fácil Y tenemos acá lo que sería el blixal Como ven, gente, este es el adun que más me habían pedido Que muchísimas personas me han preguntado Y ahora, ¿cómo se conseguirían estos minerales? Pues nada, fácil, necesitamos ir a una mina Por ejemplo, miren acá, que hay una mina Y se consigue muy, muy fácil, gente Acá tenemos lo que sería blixal, como ven por acá Está súper bien y viene así en un montón Por acá abajo tenemos también lo que sería el basalto de esta manera Y por acá, seguido de esto, tendríamos lo que es el mármol Bueno, que creo que lo he picado, si no me equivoco No, creo que está por acá Bueno, igual, esto blanco que está acá abajo es mármol, como ven Y está súper bien Así que nada, gente, lo pueden descargar sin ningún problema Como digo, esto ya viene, el adun del mármol Ya viene con lo que son los adun de las puertas y el Security Craft y todo eso Pero primero tienen que instalarlos, como he comentado Que tienen que poner primero uno abajo, después el otro Y en el orden que les comenté Así que nada, ese sería el adun que tenemos acá Tres nuevos bloques Y me han preguntado mucho Y junto con ese adun, gente, también viene el adun de las puertas Que es otro que me han pedido muchísimo Que está también en lo que es nuestra serie de YouTubers Así que se preguntarán cómo lo podemos instalar Pues muy fácil Lo que hacemos es poner igual lo que sería el orden de los aduns Y luego aquí ya necesitamos, gente, lo que sería la mesa Esta que está por acá, a ver si la conseguimos Esta mesa que tenemos acá Esta mesa, gente, la necesitamos para lo que sería El crafteo de las puertas Y cómo vamos a conseguir esta mesa, se preguntarán Pues muy fácil, como es para real No podemos hacer crafteos Así que lo que vamos a hacer es poner Un golem de hierro Aquí, como ven, por acá ponemos el golem Ponemos la calabaza Y ya tenemos lo que es el golem Luego de tener el golem Hay que matarlo Hay que matar a un golem Que eso es lo complicado del addon Porque habría que buscar un pueblo Para un real Aunque bueno, si hacen un real Y pues tienen lo que sería un lobby Sería muy fácil conseguir lo que sería este golem de hierro Por acá tenemos lo que es esta puerta Esta mesa, perdón Y la ponemos Y como ven, es esta misma mesa Que está por este lado Así que nada Una vez puesta, gente Lo que necesitamos hacer Es conseguir las puertas Que tenemos por acá Que tenemos panel de cristal Tenemos puerta de jungla Tenemos puerta de hierro La estantería Y luego lo que sería la puerta de roble oscuro Que son las puertas que nos van a añadir Como ven por acá, ustedes dirán Porque necesito una librería Y un panel de cristal Para hacer lo que sería una puerta Pues muy fácil Porque las puertas Como ven acá Serían de dos O sea, de dos por uno Si no me equivoco O sea, dos bloques en vertical Y uno en horizontal Así que esta es la puerta normal Básica de lo que sería el Minecraft Pero con este addon Tenemos la opción de Que entramos acá A lo que sería la mesa Y nos sale la opción de construir Cuando le damos a construir Gente Nos suelta esto Que sería la puerta que está por acá Vamos a construir Lo que serían todos los tipos De puerta Por acá la de hierro La estantería Y la de roble oscuro Para que ustedes la puedan probar Vamos a quitar un momento Lo que sería todo esto Y recogemos lo que serían Las puertas de tres por tres Ya que es lo que nos da Bueno, ahí nos sale lo del Instagram Que no pasa nada A ver, disculpen un momento Y aquí estaría, gente Tenemos ya las puertas Por acá nos falta una Tenemos esto por acá A ver si la logramos conseguir No sé por qué no se agarra Bueno, no sé No se agarra ahí Pero ya han visto más o menos Lo que es la idea Y con estas puertas, gente Necesitamos ponerla En lo que sería acá Como ven Son de tres por tres Las puertas Tenemos acá otra puerta Tenemos acá otra puerta Y tenemos acá La otra puerta No, esta no Esta es la del Security Craft Que bueno Esta es para Para lo del Security Que esto pues no lo voy a explicar Porque hay muchos Muchos addons Y muchas reviews A lo que sería el Security Craft Así que bueno No sé si digamos Ustedes si quieren que suba Lo que es el Security Craft Aparte Esto ya pues Es otro addon de puertas Pero lo importante Sería estas puertas Y ahora Como ven Para abrirlas Lo que habría que hacer Es dejar presionado Acá gente Dejamos presionado Y como ven Se abre lo que es la puerta Igual acá Lo que sería la estantería Que tiene esa animación Como ven por ahí Que está súper súper bien Y muy interesante Para lo que sería Nuestro mapa de Minecraft Pocket Edition Por acá tenemos Como ya hemos mostrado Lo que sería La de hierro Tenemos acá Lo que sería la estantería Tenemos acá La de jungla Que como ven También lo dejamos presionado Tenemos que dejar presionado Es muy importante Dejamos aquí presionado Porque si no No se va a abrir De esta manera Y ahí estamos gente Ya con eso Tendríamos lo que es El addon completo Y en caso de que pongamos Mal la puerta Y lo querramos cambiar Tenemos que ir acá A la espada de hierro A ver donde está Aquí espada de hierro Y también le damos acá Y como ven Bueno ahora mismo no Porque estoy en creativo Pero si le damos Se modificaría O se cambiaría De lugar Es para rotarlo Esto Ahí ven Como ven Pues he rotado Lo que es la puerta De cristal Así que está muy bien Este addon Gente Quiero que lo prueben Porque bueno El de las puertas Está súper bien El security craft Está súper bien también Y además también Traemos lo que es El addon De la cama Que está súper súper interesante Así que se los recomiendo Bastante Para que lo descarguen Link directo abajo En la descripción Y los saludos De las personas Que más comentaron El día de hoy Son para Keila Valderrama Que comentó bastante En el video pasado Y se ganó el saludo Muchísimas gracias Por comentar Un saludo también Para Blas3 Que comentó bastante En el video pasado Y se ganó el saludo Y un saludo también Para Ian Julián Que comentó bastante Y se ganó el saludo Muchísimas gracias A ustedes tres Por comentar Y si tú quieres un saludo Simplemente Y en este video Comentarios Para que te ganes Un saludo en el próximo video Yo por acá me despido Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós